Me caí de la nube en que andaba, como a veinte mil metros de altura, por poquito que pierdo la vida, esa fue mi mejor aventura, por la suerte caí entre los brazos de una linda y hermosa criatura. Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconder me llevó, me colmó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró. Preguntaba que yo le dijera, que persona de allá me aventó. No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad. Me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad y olvidar a una ingrata perjura que en mi cara me supo engañar. Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconder me llevó, me colmó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró. Preguntaba que yo le dijera, que persona de allá me aventó. No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad. Me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad y olvidar a una ingrata perjura que en mi cara me supo engañar. Se me acabó la fuerza de la mano izquierda, voy a dejarte el mundo para ti solita. Como al caballo blanco le solté la rienda, a ti también te suelto y te me vas ahorita. Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo serías contigo, vas a extrañar los besos en los propios brazos del que esté contigo. Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto. Y has de querer mirarte en estos ojos prietos que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto. Cuando se quiere a fuerzas rebasar la meta y se abandona todo lo que sí ha tenido. Como tú traes el alma con la rienda suelta, ya crees que el mundo es tuyo y hasta me das tu olvido. Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo querías conmigo, vas a extrañar los besos en los propios brazos del que esté contigo. Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto. Y has de querer mirarte en estos ojos chiquitos que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto. y no, 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 no. se me acabo la fuerza y te soltee La rienda Yo creí que eras buena Yo creí que eras sincera Yo te di mi cariño Y resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde Tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste Sin razón y sin motivo Pero este orgullo que tengo No lo vas a mirar En el suelo tirado Como si fuera una basura Yo me quito hasta el nombre Y te doy mi palabra de honor Que de mí no te burla Yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentirá del tema Que tú me has hecho Y sabes que Que no descansaré Hasta verte en mis pies Y eso Eso da lo por hecho Ya verás Traicionera Que lo vas a pagar muy caro Yo soy bueno Pero por las malas Soy mejor No quisiste ser buena Y ya ves lo que resulta Yo no quise ser malo Pero tú tienes la culpa Y es que tú ya de mí No te vas a cuidar Hoy de puro capricho Yo voy a hacer que tú me quieras Ya verás Que hasta vas a aprender Cómo debes amar a Dios En tierra ajena Porque tú a mis espaldas Me hiciste traición Hoy por eso te voy a quitar Lo con usted Y voy a hacer que tú Y en cada me pidas perdón Y me implores amor Delante de tu amante Después de la tormenta La calma reinará Después de cada día La noche llegará Después de un día de lluvia El sol se asomará Y después de pique Después de pique Después de cada instante El mundo girará Después de cada año Más tiempo se nos va Después de cada día de lluvia Después de cada día de lluvia Ni tormenta Ni amigos Ni esperanza Después de ti No hay nada Ni vida Y en el alma Ni paz que me consuele No hay nada No hay nada Si tú faltas Después de cada día de lluvia Lo intentas Lo intentas Lo intentas otra vez Ni lluvia Ni lluvia No hay nada 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 Adiós mujer, adiós para siempre, adiós. En lo alto de una bruta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una joven que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era de mitad, la mujer en que el sargento idolatraba que además de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba. Y se oía que decía aquel que tanto la quería. Y si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuantel. Una tarde que la escolta regresaba, conducía entre sus vidas el sargento, y una voz de una mujer que sollozaba, su plegaria se escuchó en el campamento. Al oírla el sargento temeroso, de perder para siempre a su adorada, Ocultando su emoción bajo el esbozó, a su amada le cantó de esta manera. Adelita, Adelita, no me vayas a olvidar. Y si acaso yo muero en batalla, y mi cadáver lo van a sepultar, Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Ya me despido de mi querida Adela, solo un recuerdo quisiera yo llevar, su retrato grabado en mi mente, para nunca su amor olvidar. Dicen que por las noches, no más se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, no más se le iba en puro tomar. Jurán que el mismo cielo, se estremecía al oír y su llanto. Como sufrió por ella, y hasta en su muerte la fue llamando. Dicen que no dormía, no más se le iba a llorar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Sus puertitas de par en par Curan que esa paloma no es otra cosa más que mi alma Que todavía la espera a que regrese la desdichada Cucurucucu Aroma Cucurucucu No llores Las piedras jamás Paloma Que van a saber De amores Cucurucucu 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 Paloma Cucurucu 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 No llores Cucurucu No llores No llores Música de vino, quería arrancarla de mi alma, mandarla por donde vino, el vino agrando mi pena, la pena sacó mi llanto, el llanto me abrió la boca, mi boca dijo tu nombre, y allí entre copa tras copa, me hago llorar a este hombre. ¡Gracias! Amor como el que perdí, tan al pelo lo callé, que ni me acuerdo de ti. Una sota y un caballo, burlar se querían de mí, ay, mal haya quien dijo miedo, si para morir nací. Amigos les contaré, una acción particular, si me quieren sé querer, si me olvidan poseo olvidar. No más un orgullo tengo, que a nadie les sé rogar, ay, que la chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar. ¡Gracias! Amigos les contaré, una acción particular. 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 Solo, sin tu cariño, voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti, mi bien No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí Sombras de duda y celos solo me envuelven pensando en ti Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Mientras yo estoy dormido, sueño que vamos los dos muy juntos a un cielo azul Pero cuando despierto, el cielo es rojo, me faltas tú Aunque yo sea culpable de aquella triste, de aquella triste separación Vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Nos queda esta noche, para vivir nuestro amor Y su tic-tac me recuerda mi horrible dolor Relógete en tu camino, porque mi vida se ha pegado Ella es la estrella que alumbra mi ser Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor, no soy nada Detene el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya a dormir Para que nunca se amanezca Relógete en tu camino Relógete en tu camino En tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Y sin su amor, no soy nada Detene el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya a dormir Para que nunca se vaya a dormir Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Por que nunca amanezca Que tu vayas por otro camino Y que jamás nos ayude el destino Nunca te olvides, sigues siendo mía Aunque con otro contemples la noche Y de alegría hagas un derroche Nunca te olvides, sigues siendo mí Mía, porque jamás dejarás de nombrarme Y cuando duermas habrás de soñarme Hasta tú misma dirás que eres mía Mía, aunque mañana te liguen otros lazos No habrá quien sepa llorar en tus brazos Nunca te olvides, sigues siendo mía Mía, porque jamás dejarás de nombrarme Y cuando duermas habrás de soñarme Hasta tú misma dirás que eres mía Mía, aunque mañana te liguen otros lazos No habrá quien sepa llorar en tus brazos Nunca te olvides, sigues siendo mía Mía, mía Solo mía Solo mía Sigue siendo mía Mía, 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 mía Ya vine de donde andaba Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Pareces amapolita cortada al amanecer Pareces amapolita cortada al amanecer Si porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me acequía tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la vagancia Perdió un amor que tenía Por andar en la vagancia Perdió un amor que tenía Perdió un amor que tenía Ay, a caballo van los hombres Y en mula van las mujeres Y en burro ya saben quién Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Tócale su retirada Ya llegó el que andaba ausente Y este no consiente en nada Ya llegó el que andaba ausente Y este no consiente en nada Perdió un amor que tenía Perdón Si es que te he faltado Perdón Cariñito amado Ángel adorado Dame tu perdón Jamás Jamás Habrá quien separe Amor De tu amor el mío ¿Por qué? Si adorarte ansío Es que el amor mío Pide tu perdón Si tú sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Que tú eres el anhelo De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión Ven y calma mis angustias Con un poco de amor Con un poco de amor Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Mi pobre corazón Mi pobre corazón Te lo Al recordar Al recordar De mi temprana vida Se acerca ya La hora de mi partida Se acerca ya Pero no hay que recordar Pero no hay que recordar De lo pasado Cuando es preciso Cuando es preciso Y entro el momento Y entro el momento Cuando es preciso Cuando es preciso El momento En que te Debo abandonar Tengo el momento Tengo el tiempo justo Para tomar el avión Que me llevará De regreso a México Pero antes Quiero cantar Para la mujer Que está en mi corazón Y espero que ella me escuche Y sepa Que pude quererla mucho Que pude quererla mucho A mi pobre corazón A mi pobre corazón Todo lo entregamos Cuando lo entregamos Cuando el corazón Lo damos Nadie lo quiere querer Ya me voy Ya me voy Con mi derrota A darle mi amor a otra Que me sepa comprender Volveré Cuando todo haya acabado Cuando todo esté olvidado Y que me sienta seguro De no volverte a querer Buenas tardes Buenas tardes Ya me voy Ya me voy Ya me voy Con mi derrota A darle mi amor a otra Que me sepa comprender Cuando todo haya acabado Cuando todo esté olvidado Y que me sienta seguro De no volverte a querer De no volverte a querer Yo quiero decirles una cosa ¿Ve de acá? ¿Ve de acá? Paloma negra No estuvo en mi tono Yo la canto más alta Y como no me sentí a gusto La sé decir más Y dar más La voy a volver a cantar No, así Así concluyó Que andan haciendo esas gaviudas Que andan haciendo esas gaviudas Y en la caja del mar Andan buscando nidos de amores Nidos de amores encontrarán Si quieres vamos Si quieres vamos A mi barquilla Si quieres vamos Te llevaré Y cuando estemos En la otra orilla Bellas canciones Te cantaré Te cantaré Ay como brilla Tu negro pelo Ay como brilla En la orilla Del mar Y cuando estemos En la otra orilla Bellas canciones Te he de cantar Ando ausente del bien que adoré Mi mujer Apasionado por una mujer Apasionado por una mujer Solo tomando Distipo mis penas Con las copas llenas Voy a divagar Y si tu fueras legal con mi amor Tú gozarías de mi protección Pero en el mundo tú fuiste traidora La mancornadora de mi corazón Y si lo hiciste de mala intención O con el fin de hacerme padecer Pues tú bien sabes que vivo entre flores Y nuevos amores me van a querer La despedida yo no se las doy La despedida será una canción La despedida yo se las daré Cuando yo me vaya de esta población Por ese rumbo vive la joven de ojos negros Aquella por quien tanto me dio la perdición Nos dimos muchos besos Nos dimos mil abrazos A mí me dio caricia y a otro el corazón El día en que nos dejamos lloró en la despedida Yo sé que en ese llanto le dio la validad Después de algunas horas me fui para la cantina Y no debiendo nada lloré por dignidad Fue muy dura y muy buena despedida Fue muy dura y muy buena despedida Aquel adiós que un tiempo me dio la perdición Yo me paseaba tranquila por cantina Y aunque tenía mi orgullo me hiré en el corazón Ay señores hermanos de ingratitud Los tiempos han cambiado y ahora ni me acuerdo Por allá andan diciendo que ella se va a casar Mi gente está notable Tampoco yo estoy solo Porque también yo tengo por allá quien amar Fue muy dura y muy buena despedida Aquel adiós que un tiempo me dio la perdición Yo me paseaba cantina por cantina Y aunque tenía mi orgullo me hiré en el corazón Soy como el viento que corre Alrededor de este mundo Anda entre muchos placeres Anda entre muchos placeres Pero no es suyo ninguno Soy como el pájaro en jaula Preso y hundido en tu amor Y aunque la jaula sea de oro Y aunque la jaula sea de oro No deja de ser prisión Háblenme montes y valle Grítenme piedras del campo Cuando habían visto en la vida Querer como estoy queriendo Y llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo A veces me siento un sol Y el mundo me importa nada Luego despierto y me río Luego despierto y me río Soy mucho menos que nada En fin, soy en este mundo Como la pluma en el aire Sin rumbo voy por la vida Sin rumbo voy por la vida Y de eso tú eres culpable Y de eso tú eres culpable Háblenme montes y valles Grítenme piedras del campo Cuando habían visto en la vida Querer como estoy queriendo Y llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo Te quiero así, así, así Porque el amor es bueno Cuando es amor Cuando es amor, amor, amor Apasionado y tierno Y creo en ti, en ti, en ti Como una cosa santa Que se lleva en el alma Como un rayo de luz Te quiero así, así, así Te quiero así, así, así Porque leí en tus ojos Que en el amor, amor, amor La duda es un tormento Y creo en ti, en ti, en ti Como en un juramento Que se dice en el amor Que se dice en el nombre En el nombre de Dios Te quiero así, así, así Porque el amor es ciego Cuando es amor, amor, amor Ardiente como el fuego Y creo en ti, en ti, en ti Porque si así no puedo No valdría la pena Ni un minuto vivir Y creo en ti, en ti, en ti Como en un juramento Que se dice en el nombre Que se dice en el nombre Que se dice en el nombre En el nombre de Dios Te quiero así, así, así Porque el amor es ciego Cuando es amor, amor, amor Ardiente como el fuego Y creo en ti, en ti, en ti Porque si así no fuera No valdría la pena Ni un minuto vivir Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Me cansé de rogarle Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé con ella No podía despreciarme No podía despreciarme Era el último brindis De un bohemio Con una reina Los mariachis callaron De mi mano De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Que vivimos todos con gusto Y placer a felicitarme Que las estrellas del cielo Quisiera darte dos Unas para saludarte Y otras para decirte adiós Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate madre mía Mira que ella amaneció ¡Viva bien! Monta de los milagros ... ¡Viva bien! ¡Viva bien! ¡Viva bien! ¡Viva bien! ¡Viva bien! vive feliz en el mundo, sin que nadie perturbe tu mente, te pondremos un laurel en la frente, con el odio esperarte más. Ya todo se me acabó, no me puedo resistir, si voy a seguir sufriendo, mejor prefiero morir. Yo voy vagando en el mundo, sin saber a dónde ir, los años se van pasando, no me canso de pensar, a veces que estoy cantando, mejor quisiera llorar, para qué seguir viviendo, si nada puedo lograr. Las nubes que van tan altas, se paran a llovinar, parece que se sostienen, cuando me escuchan cantar. Cuando me escuchan cantar, se paran a llovinar, parece que alivia mi alma, con el agua que traen del mar. Yo les digo a mis amigos, los que les gusta tomar, que nunca se den al vicio, que los pueda combinar, en este mundo tirano, hay que saberse tantear. Las notas que estoy cantando, me nacen del corazón, y con todo el sentimiento, las pongo en esta canción, para ver si así descansa, este pobre corazón. Las nubes que van tan altas, se paran a llovinar, parece que se sostienen, cuando me escuchan cantar. Cuando me escuchan cantar, se paran a llovinar, parece que alivian mi alma, con el agua que traen del mar. Que seas feliz, 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 es todo lo que pido en nuestra despedida. No pudo ser, después de haberte amado tanto, por todas esas cosas tan absurdas de la vida, siempre podrás contar conmigo. No importa donde estés, al fin, que ya lo ves, quedamos como amigos. Y en vez de despedirte con reproches y con llantos, yo que te quise tanto, pido que seas feliz, feliz, feliz. No importa donde estés, al fin, que ya lo ves, quedamos como amigos. Y en vez de despedirte con reproches y con llantos, yo que te quise tanto, pido que seas feliz, feliz, feliz. Y ese capiro ya se secó, teniendo el agua en el pie. ¿Por qué? Tal vez sus hojas tengan razón, pero el capiro, ¿por qué? Tome este ramo de frescas flores, que del capiro corté. Dime si tienes nuevos amores, para no enredarme yo. Y al pasar por el capiro, me dijo una capireña, cuando me mires con mi marido, no me hagas ninguna seña. Tome este ramo de frescas rosas, ahora que no estoy tu mamá. Ay, cuando te haga, asómate a tu ventana. Tome este ramo de frescas rosas, ahora que no estoy tu mamá. Ay, cuando te haga, asómate a tu ventana. Y ya me despido bien de mi vida, y ya me voy lejos de aquí. Ay, cuando te haga, asómate a tu ventana. Y eso fue de lo nuevo Ahora de lo muy querido Y de un hombre al que indudablemente le he encantado más que a nadie De Montalegro Jiménez Y agradeciendo inmensamente Este trato que me dieron en el Teatro de la Ciudad esta semana Y diciéndoles que por ese amor Yo en la semana entrante Estaré de nuevo con ellos en el Teatro de la Ciudad Muchísimas gracias Te vi llegar Y sentí lo que nunca jamás había sentido Te vi llegar Y sentí Lo que nunca jamás había sentido Yo te quise amar Y tu amor No era un juego No era lumbre Las distancias Apartan las ciudades Las ciudades Destruyen las costumbres Te dije adiós Te dije adiós Y pediste Que nunca, que nunca te olvidara Te dije adiós Y sentí de tu amor Otra vez la fuerza extraña Te dije adiós Y mi alma completa Se me cubrió de hielo Y mi cuerpo entero Se me llenó de frío Y estuve a punto De cambiar tu mundo De cambiar tu mundo Por el mundo mío Te dije adiós Te dije adiós Y pediste que nunca Que nunca te olvidara Te dije adiós Te dije adiós Y sentí de tu amor Otra vez la fuerza extraña Y mi alma completa Se me cubrió de hielo Y mi cuerpo entero Se me llenó de frío Y estuve a punto De cambiar tu mundo De cambiar tu mundo Por el mundo mío Te traigo estas flores Que corté por la mañana Son pruebas de amor De este corazón Que te ama En ellas te mando Mi amor y ternura Y que Dios te guarde Hermosa criatura Eres toda mi ilusión Te traigo estas flores Porque no encontré palabras Palabras de amor Que no sé cómo explicarlas Y cuando te acercas Me lleno de miedo Me da mucha pena Será que no puedo Decir lo que siento yo Son un humilde tributo A tu ella es encantadora Son pa' que adorme en tu frente Tu sonrisa soñadora Recibe con ella De amor un suspiro Y ya me retiro Pa' seguir soñando Que es mío Tu corazón Te traigo estas flores Porque no encontré palabras Palabras de amor Que no sé cómo explicarlas Y cuando te acercas Me lleno de miedo Me lleno de miedo Me da mucha pena Será que no puedo Decir lo que siento yo Decir lo que siento yo Son un humilde tributo A tu belleza encantadora Son pa' que adorme en tu frente Tu sonrisa soñadora Recibe con ella De amor un suspiro Y ya me retiro Pa' seguir soñando Que es mío tu corazón Chaparrita 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 Como me has pagado mal Y a la hora de mi partida Todo me ha salido mal Firmaremos un convenio Firmaremos un papel De que tú no ames a otro hombre Ni yo amara otra mujer Quisiera ser sangre tuya Para estar dentro de ti Mi corazón no me engaña Tú no me engaña Tú no me quieres a mí Eres flor de caramullo Eres flor de miratón Mi corazón no me engaña Tú ya tienes nuevo amor Y te me siento en las tardes Y te me siento a llorar Este corazón cobarde Este corazón cobarde No lo puedo controlar De tu ventana a la mía Me miraste y te miré Me quisiste y te quise Y nunca te olvidaré Y nunca te olvidaré Chaparrita Chaparrita Como me has pagado mal Como me has pagado mal Y a la hora de mi partida Todo me ha salido mal Para bailar el carame Para eso me pinto yo Para eso me pinto yo Para bailar el carame Para rezar el rosario Mi hermano el que se murió Ese si era santulario Lo picaron como yo Para bailar el carame Allá viene ya Allá viene ya Allá viene ya Déjalo venir Que si viene sola Que si viene sola Mejor para mí Si viene con otra Si viene con otra Te lo paso a ti Que paso mi prieto Que paso mi prieto Ay yo no lo vi Mal haya mi sueño Mal haya mi sueño En que me dormí Como yo de Lima Como yo de Lima Rama de laurel Como que eres chino Como que eres chino Que te venga a ver Si salgo de guardia Si salgo de guardia Si salgo de guardia Voy para el cuartel Mis calzones blancos Mis calzones blancos Los voy a vender Porque ya no tengo Porque ya no tengo Ni para comer Si son los de encima Si son los de encima Si son los de encima Son de cuero viejo Que cuando yo bailo Que cuando yo bailo Se me ve el pellejo Si salgo a bailar Si salgo a bailar Hago tanto ruido Que parezco río Que parezco río De esos muy crecidos De esos muy crecidos De esos muy crecidos Este es el jarabe loco Que a los muertos resucita Que a los muertos resucita Este es el jarabe loco Salen de la sepultura Moviendo la cabecita Este es el jarabe loco Ya no me veré más a llorar Ya no me veré más a llorar Con esos ojos Todas las noches Todas las noches Me paso soñándote Si estoy dormido Despierto adorándote Te busco y no te hallo Luego te pongo a llorar Hasta cuándo Hasta cuándo Vida mía Dime hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo No verás Mis ojos duérte Yo soy el hombre Que en todo el mundo anda ausente Pero hay Dios Pero hay Dios Hijo eterno Compadecete de mí Hasta cuándo Hasta cuándo Vida mía Dime hasta cuándo De Cuenca Hasta cuándo Ni eso Vida mía Dime hasta cuándo De aburrimiento. Yo tenía un chorro de voz, era el amo del falsete, ay, la, la, la. Por el canto me dio el cuete y por fumar me dio la tos, y de aquel chorro de voz, solo me quedó un chisguete, cantaba un titipuchá, las chamacas me admiraban. Por mis cantos suspiraban y yo me daba a desear, pero hoy que quise cantar, los gallos se alborotaban. Pobre voz que anda el garete, por la parranda y el cuete, por fumar y por la tos. Cuando quiero echar falsete, solo sale un vil chisguete de aquel gran chorro de voz. Yo tenía un chorro de voz, y me daba mi paquete, yo soy de Jalisco. Me admiró Jorge Negrete, Pedro Vargas y otros dos, y de aquel chorro de voz, solo me quedó un chisguete. La otra noche fui a cantar, festejaba casi mirar, y al primer compás del ira, me empezaron a gritar, el sombrero y la chamaca, del señor que se retira, al que toma y al que canta, se le pudre la garganta, como a mí me dio la... Cuando quiero echar falsete, solo sale un vil chisguete de aquel gran chorro de voz. Entre suspiro y suspiro, eso dijo el gallo Giro cuando la estaba cantando. Entre suspiro y suspiro, no encuentro el olvido, me está matando un querer. ¿Por qué? Porque una ingrata perjura, que a mi alma tortura, me llere con su deseo. Entre sollozo y sollozo, no tengo reposo, y lloro y canto a la vez. ¿Por qué? Porque cantando, me sigo el duro castigo que Dios me quiso imponer. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo tan bueno, que siendo justo y sereno, me manda un castigo a mí? ¿Por qué me escogió esta suerte, que me ha sentenciado a muerte, no más por querer? ¿Por qué Dios hizo tan bueno, que siendo justo y sereno, me manda un castigo a mí? ¿Por qué me escogió esta suerte, que me ha sentenciado a muerte, no más por quererla así? ¡Gracias por ver! Voy a ser un pormenor de lo que a mí me ha pasado, que me han agarrado preso siendo un gallo tan jugado, que me han agarrado preso siendo un gallo tan jugado. Me fui para el agua aprieta a ver si me conocía. Me fui para el agua aprieta a ver si me conocía. Y a las once de la noche me aprendió la policía. Y a las once de la noche me aprendió la policía. Me aprendieron los sheriffes al estilo americano. Me aprendieron los sheriffes al estilo americano. Como era hombre de delito, todos con pistola en mano. Como era hombre de delito, todos con pistola en mano. La cárcel de Cananea va situada en una mesa. En ella fui procesado por causa de mi torpeza. En ella fui procesado por causa de mi torpeza. En ella fui procesado por causa de mi torpeza. Despedida no les doy porque no la traigo aquí. Despedida no les doy porque no la traigo aquí. Se la dejé al santo niño y al señor de Mapimí. Se la dejé al santo niño y al señor de Mapimí. Se la dejé al santo niño y al señor de Mapimí. Se la dejé al santo niño y al señor de Mapimí. A la acción de las cosas que no la traigo aquí. Ay, caray, caray, qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es. Ay, caray, caray, qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es. Hizo Dios un sarape bordado con sol y del cielo un sombrero de yarro volteó. Luego formó las escuelas con luna y estrella y así a mi tierra viscó. Oh, caray, caray. Ay, caray, qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es. No, no hay arco iris que pueda igualar el color de su cielo, su tierra y su mar. Dios te formó para ser el orgullo del mundo. De Dios bendiciones sin paz. Ay, caray, caray. Ay, caray, caray. Si así lo crees, así que sea, pero algún día te convenceré. Si yo me ausento hoy de mi tierra es que no espero verte jamás. Nunca creíste en mi cariño, nunca supiste lo que es mi querer. Siempre me echaste en el olvido, la pagarás ingrata mujer. Tú habrás pensado, porque soy pobre, que iba a rendirme postrado a tus pies. Eso es difícil que vean tus ojos, que yo te quiera por segunda vez. Si ya olvidaste el juramento que tú me hiciste en una ocasión. Cuando decías que me adorabas con todo el alma y el corazón. ¿Para qué me haces tanta promesa si te has burlado de mi querer? A lo que veo ya no hay firmeza, la pagarás ingrata mujer. Si así lo crees, así que sea, de lo que dice nada es verdad. Mas si te encargo, no hagas recuerdo de aquel que ausente de ti estará. Hoy que lejos estoy de esa tierra de amor, de mi padre a la consentida. Donde todo es querer, porque así quiso Dios, donde brilla más lindo el sol. Aunque lejos esté, nunca le he de olvidar, porque de ella es toda mi vida. Algún día devolveré ese suelo a pisar, ofrecerle el honor que otras tierras me conquistan. Ay, mi tierra, ¿quién pudiera volverte a ver? Para crecerle, toda mi alma, mi vida y mi fe. Si me toca volver a mi tierra otra vez, a la Virgen Guadalupana. Yo le quiero ofrecer con orgullo el valor que Dios puso en mi corazón. Y si así me tocó mi destino fatal, que yo muera en la tierra extraña. Yo les puedo jurar con mi sangre y mi honor, que sabré demostrar de mi México su valor. Ay, mi tierra, ¿quién pudiera volverte a ver para ofrecerte toda mi alma, mi vida y mi fe? Ay, mi tierra, ¿quién pudiera volverte a ver para ofrecerte toda mi alma? Voy a escribirle una carta a mi chata y no muy tarde, a ver si se compadece de este corazón cobarde. Y si no me la contesta, yo de aquí me voy ahorita. Si me matan a balazos, por tu amor muero chatita. Que te quise, lo sabía, que me querías, lo ignoraba. Pero después de algún tiempo, tú sabías que yo te amaba. Fue mucho mi sufrimiento por la falta de valor, hasta que llegó la noche que te declaré mi amor. Por esos ojos tan negros, tu boca tan exquisita, y esos lunares que tienes, te quieren, te quieren, mi amor chatita. Yo con tu amor no he jugado, porque es buena mi intención, y en prueba de mi cariño, te ofrezco mi corazón. Despedida nunca existe para un hombre enamorado, pero sí se encuentra triste cuando nadie está a su lado. Tener esto. Tener esto. Tener esto. Mi amor se quedó dormido, y al despertar, soñando un sueño fatal, que con uno de mis amigas, me andabas pagando mal. Con una muy desgraciada, desgraciada remata, pero anda ingrato, que tú pagas con la misma. Me voy a enamorar, con uno de tu contento, con el más amigo tuyo, para tu mayor tormento. Y así como me pagaste, te voy a corresponder. Porque más amigo tuyo, para tu mayor tormento. Y así como me pagaste, te voy a corresponder. Llegó rayando el caballo, el hijo del charrasqueador, con su sombrero arriscado, en oro y plata bordado. Creció el muchacho valiente, en una choza de paja. Y se admiraba a la gente, de verlo jugar barajar. Con todo lo que ganaba, compró la hacienda al contado. La suerte lo había ayudado, porque a su madre adoraba. ¡Que ya habrá, que ya llegó el hijo del charrasqueado! Los años habían pasado, las fiestas se celebraban. Por todas partes hablaban del hijo del charrasqueado. Paseándose por la plaza, andaba Luis Coronado. Un viejo de mala traza, que a Juan le había disparado. Sus hijos no acompañaban Ernesto, Luis y Gustavo. Ni cuando se imaginaban, que su hora se había llegado. El hijo del charrasqueado, apareció como rayo. Matando a los tres hermanos, los arrastró en su caballo. El viejo Luis Coronado, gritaba perdón, hincado. Y el hijo del charrasqueado, bailó sobre su caballo. Y aquí se acaba el corrido del hijo del charrasqueado. Con cuatro muertes, les digo, su padre quedó vengado. Yo soy el buen chascarrero, y versos les voy a contar. Yo no canto por dinero, y lo hago nomás por gozar. Dicen que soy carpintero, y nadie me gana clavar. Los ojos en las morenas, cuando se van a bañar. Dicen que soy hombre malo, que me parezco a las fieras. Tengo una pata de palo, y soy campeón en las carreras. Que bonita enredadera, y quien la pudiera alcanzar, para mirar a la güera cuando se empieza a peinar. Cuando se case Rosenda, yo le voy a regalar, a su marido la rienda, para que la sepa mandar. Quisiera ser carcelero, para tener encerrada, a la mujer que yo quiero, y que me trae como ensalada. Dicen que soy hombre malo, que me parezco a las fieras. Tengo una pata de palo, y soy campeón en las carreras. Tengo una pata de palo, y soy campeón en las diferencias. Soy campeón, y soy campeón en las casas y papel delmud. facilitate de la vida, y mi esperanza fantástica me tirescó. A ver aquella viejita santa que al desperdirme tanto lloró A ver la dueña de mis amores que con un beso me dijo adiós La que con lágrimas en sus ojos porque yo vuelva le reza a Dios Tierra querida cuando yo vuelva quiero que tengas mucho más sol Va a entregarte muy orgulloso una medalla de mi valor Tierra querida nunca te olvido porque eres linda como no hay dolor Mientras más lejos más te recuerdo te llevo siempre en el corazón Le pido al cielo con toda el alma que me conceda volverte a ver Porque he dejado allá en tu suelo toda mi vida y mi querer Tierra querida cuando yo vuelva quiero que tengas mucho más sol Va a entregarte muy orgulloso una medalla de mi valor Tierra querida cuando yo vuelva quiero que tengas mucho más sol Para entregarte muy orgulloso una medalla de mi valor Yo como creído me equivoqué triste es mi vida Joven querida y si algún ya lo querré ¿Para qué quiero vida sin honra y malamente jugué? Si me matan en tus brazos es mi gusto Yo como creído y al cabo y al cabo y qué Yo como creído me equivoqué triste es mi vida Joven querida y al último ya lo querré Joven querida y en ese albur ya lo querré ¿Para qué quiero vida sin honra, si malamente jugué? Si me matan en tus brazos, ves mi gusto y al cabo y qué. Albur de amor me gustó y ya lo pude, como era provecho mi vida la hipotequé y todavía el valor me sobra y hasta donde pude apostar. Si me matan a balazos, que me manden ya al cabo y qué. Albur de amor me gustó y ya lo pude, como era provecho mi vida la hipotequé y todavía el valor me sobra y hasta donde pude apostar. Si me matan a balazos, que me manden ya al cabo y qué. Música Aquella noche que te tuve entre mis brazos, cuando la luna desde el cielo nos miró. Cuando juntamos nuestros labios en un beso, con aquel beso que tu boca me engañó. Yo nunca supe por qué fue que me engañaste, porque más tarde te olvidaste de mi amor. Yo solo sé que aunque en la calle me emborrache, solo tus besos calmarán este dolor. Aquella noche me persigue con su sombra, con su recuerdo que me sangra como daga. Porque dejaste mi pobre alma enamorada, con una herida que jamás se borrará. Música Música Ojitos de serenata negros como el pedernal. Música Ojos que miran y rasgan como filos de puñal. Música Para enseñar a los hombres lo que duele una traición. Música Tu boca coloradita es más roja que el pirú. Música No hay otra boca tan linda como la que tienes tú. Música Labios que son alcancía donde guardo con amor. Música Todos los besos tronados que en la boca te doy yo. Música Música Virgen por tu chula cara, cenicienta por tus pies. Música Pero muy mala y el alma por tu modo de querer. Música Por su carita de dulce, por su risa de candor. Música No hay chata como la mía, mi chatita es la mejor. Música 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 Yo en el mundo tenía una esperanza que en la vida no pude alcanzar. Hoy tan solo me queda una herida que ni el vino ha podido curar. Música Una ingrata mujer traicionera que en mi mente quisiera borrar. Es por eso que solo tomando vivo disipando mi amargo penal. Yo quisiera poder ocultar esta pena que me hace llorar. Yo quisiera que nadie supiera que por traicionera te voy a dejar. Música Yo quisiera poder ocultar esta pena que me hace llorar. Yo quisiera que nadie supiera que por traicionera te voy a dejar. Música 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 Yo ya estaba por comprar una casita. Música 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 Pasaron los días, los meses del año y aquella esperanza de volverla a ver. Música 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 A tomar tequila quiero echar un grito y de gusto cantar Y darle las gracias a la gitanita que con su mentira me enseño a olvidar Desde la ciudad de Jaujá me mandaron un papel Que me vaya para allá que haya mucho que comer Levante ese amigo y vamos Donde hay riquísimos panes Las muchachas de allá son aceitunas cordiales Las iglesias son de azúcar De caramelo los frailes De melcocha los monas y yo sí De mielos colaterales Válgame la cruz de queso Con sus piernas de tortilla Los brazos de re que son Y el cuerpo de mantequilla Las pilas llenas de aceite Llenas y sin derramar Vuelan los patos asados Con su pimienta y su sal Levante ese amigo y vamos Vámonos sin tardar Que allá le dan de balazos Al que quiera trabajar Vuelan los sueños Loan los sueños Nos sueños Que allá le dan de balazos Las purificar Que allá начaltas Llenas y sin el Son El Son Después Con su Ay, qué linda te miras dormida, quien pudiera vivir en tus sueños. Contemplar para siempre tu cara, de tu amor ser el único dueño. Sueños de oro yo miro en tu cara, y en tu sueño mi amor me confundo. Seré yo de quien tú estás soñando, en tu sueño mi amor tan profundo. Música Qué dichoso es soñar en tu amor, Despertar y encontrarte a mi lado, Sin temor de que nunca me olvides, Y estar siempre de ti enamorado. Música Y a tus párpados buscan arrullo, Yo seré quien los venga a arrullar. Entre besos, caricias y abrazos, Volverás otra vez a soñar. Música Cautivo mía yo, por haberte querido tanto, Desengañado, desangañado, desamor en realidad. Yo te lo digo, y te digo la verdad, Música Que ya no te quiero, ni te tengo voluntad, Tú eres libre de pasearte con quien quieras, Como dueña que eres de tu voluntad. Música Yo te lo digo, y te digo la verdad, Que ya no te quiero, ni te tengo voluntad. Música Cautivo mía yo, por haberte querido tanto, Música Desengañado, desengañado, es tu amor en realidad. Música Yo te lo digo, y te digo la verdad, Música Que ya no te quiero, ni te tengo voluntad. Tú eres libre de pasearte con quien quieras, como dueña que eres de tu voluntad. Yo te lo digo y te digo la verdad, que ya no te quiero ni te tengo voluntad. No te quiero ni te tengo voluntad. Quererme por siempre, que eternamente serías mía. Yo, que te amaba tanto, te di el juramento de mi cariño, de amor sincero. Tú lo olvidaste todo, aquel juramento de amor sagrado al fin mujer. Y destrozaste mi alma, mataste mi vida, todo mi querer. Tú, con tu cruel falsita, destrozaste mi alma. Y envenenaste toda mi vida. Toda aquella esperanza, la dicha inmensa que tú me diste cuando eras mía. Yo te perdono todo, y te aseguro que no te guardo ningún rencor. Si, te perdono todo, quiero que lo sepas, que fue por amor. Bello y dulce despertar, sueño vuelto realidad. Eres toda mi vida. Eres toda mi noción, que en mi vida siempre acaricié. Del cielo inspiración, que en ese nombre encantador. En tu alma puso Dios. En tu alma puso Dios, toda la gracia y el cantor. Tu risa de amor. Tu risa de ángel que alegra mi vida. Y que me olvida que existe el dolor. Como una insomnación, que en mi existir, llegaste tú. Como un rayo de sol, llegaste a mí, radiando luz. Como un amanecer al despertar, hermosa broma. Como un ángel de amor, que Dios me envió en tu piel. Como un ángel de amor, que Dios me envió en tu piel. Como un ángel de amor, que Dios me envió en tu piel. Como un ángel de amor, que Dios me envió en tu piel. Como la insomnación, en mi existir, llegaste tú. Como un rayo de sol, llegaste a mí, radiando luz. Como un amanecer, al despertar, hermosa aurora. Como un ángel de amor que Dios me envió en ti Son las malditas mujeres del hombre la perdición Por eso yo no les tengo ni un poco de compasión Yo las vacío y las mimo, las beso y las hago en creer Pero nunca les entrego todo entero mi querer Ya no me agarran dormido como aquel ya me agarró Cuando yo más la quería una traición me jugó Algo le pido a mi Dios pa' regar un plan que tengo Yo me casaría con dos pero con qué los mantengo ¿Verdad, cuña? Todos mis cuates me dicen que soy muy castigador Porque andan muchas changuitas vueltas locas con mi amor Ahora me río de la vida y el mundo tengo a mis pies Antes de mí se burlaban pero ahora es al revés De ustedes ya se despide el nuevo castigador Escuchen este consejo nunca se crean del amor De ustedes ya se despide el nuevo castigador Escuchen este consejo, nunca se crean del amor Pido a mi novia y no me la dan, yo me la llevo La vida mía lloraba y decía, yo no me quedo Serán los ojitos de la vida mía los que andan buscando Por las orillas del agua del mar andan navegando No sufras María, que te acuerdo de ti Tarde por tarde me salgo a pasear por esa lamenta No hay otra vida que sea tan feliz que es la primera Pasé por su casa, la encontré llorando, tiran suspiros Ella me dijo y sus ojos llorando, yo no te olvido Ay si la pido y no me la dan, yo me la llevo La vida mía lloraba y decía, yo no me quedo Adiós mi mamá, adiós mi papá, adiós mis amigos La vida mía lloraba y decía, ay que martirio Las penas se vuelven buenas cuando se adueñan del corazón Que se han echado raíces, son cicatrices sin curación Hay penas que duelen tanto que hay que obligarlas a florecer Regarlas de vez en cuando, con odio vertido en llanto Que no dejen de doler Me das una pena tan honda y tan grande Porque fuiste buena y ya no serás Que a veces quisiera matarte y matarme Que a veces quisiera poder olvidar No quiero dejar de odiarte porque me quiero acordar de ti Y no quiero despreciarte porque tal vez me desprecie a mí Te estoy muy agradecido porque tu amor me enseñó a llorar Canario que ya has sentido que el sol no calienta el nido Con el alma en su cantar Me das una pena tan honda y tan grande Porque fuiste buena y ya no serás Que a veces quisiera matarte y matarme Y a veces quisiera poder olvidar Dicen que tienes nuevos amores Y que a mí me hablas de compromiso Que yo no debo soñar contigo Que tu cariño no es para mí Solo Dios sabe lo que te quiero Y lo que sufro por culpa tuya Pero no importa Yo no te pido Te compadezcas Nunca de mí Qué mala suerte quererte tanto Si ya no puedo volverte a ver Si ya la muerte me está esperando Porque la vida pa' qué La quiero sin tu querer Dicen que yo no te importo nada Que no te acuerdas de aquel cariño Que ya no quieres Ni hablar conmigo Que ya no quieres Saber de mí Ya me despido Ya Dios te digo Pero te llevo en el pensamiento Le pido al cielo Que con el tiempo También yo puedo vivir sin ti Que mala suerte quererte tanto Si ya no puedo volverte a ver Si ya la muerte me está esperando Porque la vida pa' qué La quiero sin tu querer Ando paseando de nuevo Por este barrio Ando rodeando a la misma que fue mi amor Aunque no quieran Tendrá que volver conmigo Aunque haya quien no le guste Es pa' mí ese corazón Es pa' mí ese corazón Ahora me cumplen O me dejan Como estaba Pa' demostrarles que yo no le temo a nada He de pasearme Hasta ver a mi adorada Y que se atrevan A dejarme sin su amor Dicen que sembra me habrá de costar la vida Es puro cuento A ver si me asusco yo A quien le duela A quien le duela Que salga Y que me lo diga Pa' demostrarle con hecho Que soy dueño de ese amor Ahora me cumplen O me dejan Como estaba Pa' demostrarle que yo no le temo a nada He de pasearme Hasta ver a mi adorada Y que se atreva A dejarme sin su amor Ya tus caricias no son como antes Ya tus caricias no son como antes A mi Cuando me miras Cuando me miras Vos me amenazas Palazra de hombre Verdad que sí Tú me abandonas Tú me abandonas Dios es testigo Y te las pasas No sé con quién Y vos todito Y vos todito Lo que te digo Lo que te digo Lo que te digo Pa' ti no es malo Ni te hace bien Porque te quiero Yo me aguanto Me aguanto todo Me aguanto todo Y siempre vivo No más pa' ti Aunque me engañes Aunque me engañes Aunque me engañes Y me hagas todo Lo paso Todo Por Dios Y siempre vivo Y siempre vivo Tú me abandonas Tú me abandonas Dios es testigo Y te las pasas No sé con quién Y vos todito Y vos todito Lo que te digo Lo que te digo Pa' ti no es malo Ni te hace bien El viento lleva muy blancas nubes Y yo quisiera como ella ser Andar el mundo Andar el mundo Qué bueno Qué bueno Puedo a ver Si puedo Volverte a ver Tú me abandonas Dios es testigo Y te las pasas No sé con quién Y vos todito Y vos todito Lo que te digo Lo que te digo Pa' ti no es malo Ni te hace bien Ven, ven Joven divina dueña De mis amores Ven, ven Flor de las flores A darle gusto al amor Con el hombre que te ama Joven divina Ven, dale tu piquito Mira que Estamos solitos Y nadie nos puede ver Ven, corre, corre Ven, corre Ven junto a mí Dame la mano Que te pedí Si te preguntan ¿Quién pasó? No se lo niegues Diles que yo Sí Ay, si supieras Lo que yo sufro Cuando te ausentas Lejos de mí Ay, comprendieras Que yo te adoro Y te idolatro Compreme así Ven, ven Ven, ven Joven divina dueña De mis amores Ven, ven Flor de las flores A darle gusto al amor Con el hombre que te ama Joven divina Joven divina Ven, dale tu piquito Mira que Estamos solitos Y nadie Nos puede ver Ven, corre, corre Ven junto a mí Dame la mano Que te pedí Si te preguntan ¿Quién pasó? No se lo niegues Diles que yo Sí Ay, si supieras Lo que yo sufro Cuando te ausentas Lejos de mí Ay, comprendieras Que yo te adoro Y te idolatro Compreme así Ven, ven Joven divina dueña Ven, ven De mis amores Ven, ven Flor de las flores A darle gusto al amor Con el hombre que te ama Joven divina Ven, dale tu piquito Mira que Estamos solitos Y nadie Nos puede ver Ven, ven Amor cents En el mundo, con una ilusión, es loca esperanza, sufre el corazón. Mi vida es tu vida, amor de los dos, tú me haces sufrir, ya no pagarás, tú no tienes perdón, perdóname. Si te he ofendido, perdóname, ten compasión. Mi vida es tu vida, amor de los dos, tú me haces sufrir, ya no pagarás, tú no tienes perdón. Perdóname. Perdóname, si te he ofendido, perdóname. Perdóname, ten compasión. Perdóname, mi vida es tu vida, amor de los dos, tú me haces sufrir, ya no pagarás, tú no tienes perdón. Perdóname. Perdóname, mi vida es tu vida. cantar, parece novia coqueta, que ella se quiere casar, cuantos clavelitos rojos, con caritas de ilusión, son fiestas para los otros, domingo pa'l corazón, feria de caras bonitas, ojitos de capolín, risas miradas chinitas, al cabo que si es así, más nochecita nos vemos, asomate a tu balcón, luego que pase el sereno, cuando escuche mi canción. Dentro de cuatro semanas, que juntas hacen un mes, quiero que estés preparada, en puntito de las 10, comando de buena raya, vos me la voy a llevar, aunque me den la chapa, yo me la voy a robar, feria de caras bonitas, ojitos de capolín, risas miradas chinitas, al cabo que si es así, más nochecita nos vemos, asomate a tu balcón, luego que pase el sereno, cuando escuche mi canción. Más nochecita nos vemos, asomate a tu balcón, luego que pase el sereno, cuando escuche mi canción. Ranchera chula de grandes ojos, Ranchera chula de grandes ojos, tu fiel amante yo quiero ser, no me desdeñes con tus enojos, sal a la cerca te quiero ver. Ranchera chula de grandes ojos, sal a la cerca te quiero ver, ya van tres noches que no te miro, este es la buena vas a salir, vengo a decirte cuanto te quiero, Tengo que amarte para vivir, con lo que truje de la frontera, mergue mi junta pa' trabajar, y si un jacar de la nopalera, ya vive al cura y nos va a casar. Dile a tu papá que nos queremos, que ya medites tu corazón, que en la cosecha nos casaremos, y que esperamos su bendición. Con lo que truje de la frontera, mergue mi junta pa' trabajar, y si un jacar de la nopalera, ya vive al cura y nos va a casar. Indita mía, si no me quieres, indita mía, ten compasión, mira que este hombre que te idolatra, se encuentra herido del corazón, ¿Por qué te ocultas cuando te miro? ¿Por qué te ocultas mi bien así? ¿Cuál es el crimen que he cometido, de haberte amado no más a ti? Y tras las sombras de aquella noche, Soñé, los desengaños vengo a ocultar. Para que nadie sepa que te amo, cuando te amores venga a cantar. Soñé que un ángel su amor me daba, pero yo en cambio mi amor le di. Él me juraba que me adoraba, yo con el alma se lo creí. Toda mi vida yo he sido franco, y siempre he hablado con la verdad. Pues desde luego no hay motivo, para que pierdamos la amistad. Si no puedes comprender, lo mucho que te amo yo, Ya me voy con mi querer, y lo nuestro se acabó. Para que quiero un amor, que jamás nació de ti. Para que quiero un amor, que no ha de ser para mí. El desengaño le dio, lágrimas a mi querer. Porque mi vida truncó, y ya sé lo que es perder. Pero el tiempo habrá de dar, alivio a mi corazón. Para poder olvidar, con un adiós, tu traición. Cuando no me puedas ver, no hagas recuerdos de mí. Porque entonces mi querer, habrá muerto para ti. Y ya es hora de cumplir, me voy y no volveré. Que triste me voy a ir, sin esperanza y sin ti. Fui que ya ni te acuerdas, mi Kaila, que te quise y te amé con perdón. Cuando tú eras la reina de mi alma, y gozaba de todo tu amor. Hay amigos, me da sentimiento, y por eso me pongo a llorar. Que esa joven me amó en otro tiempo, y hoy la encuentro y no quieren ni hablar. Por las noches la miro rendida, con el hombre que soy mi rival. Yo quisiera mirarla tendida, y en el pecho clavado un puñal. La esperanza no pierdo de verla, sumergida en un hondo pesar. Cuando menos pa' ver si se acuerda, de las penas que me hizo pasar. Tengo un campo cubierto de flores, y que alegran mi fiel corazón. Que bonito es vivir en el mundo, cuando al hombre le sobra el amor. Pero a mí es la pasión que me mata, y a mi Kaila no puedo olvidar. Cuando así me deseña una ingrata, me la paso nomás señora. Que bonito es vivir en el mundo, cuando al hombre le sobra el amor. Me pintaste su violín, muy bonito y afinado. Por andar yo bien vestido, por no ser bien educado. Me pintaste su violín, muy re chulo y bien pintado. Me pintaste su violín, porque nunca te he paseado. Me pintaste su violín, porque nunca te he paseado. Me pintaste su violín, porque ando muy mal trajeado. No me vea yo de vestirme si no estoy muy renovado. Me pintaste su violín, porque ando muy mal trajeado. Me pintaste su violín, muy largo y acinturado. Pero ya verás voltearse el chirrión por otro lado. Entonces yo he de pintarte un violín bien dibujado. Me pintaste su violín, porque no puedo pasearte ni de tarde ni de noche. Pero ya verás que pronto yo tendré mi propio coche. Me pintaste su violín, pero nunca me he rajado. Ya no puedo yo rajarme, aunque estoy bien astillado. No es malo que no se abre, porque ya estoy bien salvado. No es malo que no se abre, porque ya no se abre. No es malo que no se abre, porque ya no se abre. No es malo que no se abre, porque ya no se abre. No es malo que no se abre, porque ya no se abre. No es malo que no se abre. Los ojitos que se quieren desde lejos se saludan Dicen que ya no me quieres por consejos que te han dado Anda busca quien te quiera, yo no quiero amor forzado Soy como la hierba buena, donde quiera resplandezco Con todas hablo y me río, pero a ninguna apetezco Dices que te vas conmigo, allá te espero en el kiosco Pa' probarte que soy hombre, el miedo ni lo conozco Soy como la hierba buena, donde quiera resplandezco Con todas hablo y me río, pero a ninguna apetezco Odio tu amor, que me causó la herida Sangrante y lastimera de mi pecho Odio por ti el amor y yo de la vida Y te odio más aún por lo que has hecho Y te odio más aún por lo que has hecho Yo te adoré con la pasión más pura Con que se puede amar con fe infinita Tú manchaste mi amor, fuiste perjura Como una triste y cruel mujer maldita Yo te adoré con la pasión más pura Con que se puede amar con fe infinita Tú manchaste mi amor, fuiste perjura Como una triste y cruel mujer maldita Odio tu amor y tus caricias vanas Tus caricias fingidas y tu aprecio ¿Cómo te irás de aquí sin lastimarme? Aborrezco tu amor, aborrezco tu amor, aborrezco tu amor y lo desprecio Ya no podrás abrir con tus engaños Otra vez en mi ser la fuerte herida Por ti sufro terrible desengaño Odio por ti el amor y odio la vida Ya no podrás abrir con tus engaños Otra vez en mi ser la fuerte herida Por ti sufro terrible desengaño Odio por ti el amor y odio la vida Que eternas son mis noches, que lentes mi agonía Que triste vida mía vivir pensando en ti Porque sin la esperanza vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento me agrandas mi sufrir Que largas son las horas, que negro es mi desvelo Que grande desconsuelo pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte de mi sueño Pero es un vano empeño que yo te olvide a ti Como esas golondrinas buscando prima Y tú en mi ser la fuerte herida Así niña hechicera un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, volaste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Que eternas son mis noches, que lentes mi agonía Que triste vida mía vivir pensando en ti Porque sin la esperanza vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento me agrandas mi sufrir Dos palomas llegaron a mí A dejarme una cita de amor Y al mirarlas no sé qué sentí Como si algo mi vida endulzara Pero pronto se fueron de mí Sin dejarme siquiera un adiós Esa dicha que pronto perdí Fue mentida, promesa de amor Vuela, 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 vuela Vuela, 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 vuela palomita, vuela Dile que llorando estoy Dile que por ella muero Que es la dueña de mi amor Voy cansado de tanto sufrir Voy cansado de tanto llorar Voy cansado de tanto pensar En la vida solo hay desengaños Yo quisiera ser ave y volar Para el cielo poder escalar Y a los ángeles ir a cantar Las tristezas de mi corazón Las tristezas de mi corazón Vuela, 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 vuela Vuela, vuela, vuela palomita, vuela Dile que llorando estoy Dile que por ella muero que es la dueña de mi amor, vuela, 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 vuela palomita, vuela, dile que llorando estoy, dile que por ella muero, que es la dueña de mi amor. Aurea Jungle 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 Uriah Chambu Uriah Chambu Audio Jungle Uriah Chambu Uriah Chambu Uriah Chambu Uriah Chambu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!